Sin amigos, sin hogar No podría estar en paz Pero un día yo los conocí Y la aventura es vivir Nos unimos y así aprendí La libertad que ahora hay en mí Vamos todos, vamos a luchar Y dar nuestro lugar Por nuestro lindo lugar Una mina se atacará Vamos todos juntos a luchar Soy feliz, hay una razón Mis amigos, mi familia son Soy un zorro culpio más Contigo me siento especial Soy feliz, hay una razón Mis amigos, mi familia son Muchas gracias por estar junto a mí Te quiero más que a nadie Que eso nunca se te olvide jamás Que eso nunca se te olvide jamás Una mina se atacará Vamos todos juntos a luchar Soy feliz, hay una razón Soy feliz, hay una razón Mis amigos, mi familia son Soy un zorro culpio más Contigo me siento especial Contigo me siento especial Soy feliz, hay una razón Mis amigos, mi familia son Muchas gracias por estar junto a mi Te quiero más que a nadie Que eso nunca se te olvide jamás Que eso nunca se te olvide jamás Gracias por ver el video